Este video es traído a ustedes por Safe Alarm Se me olvidó como se llamaba la tienda Pero es que tiene lo primero Quiero decirte Estamos a leer de 20 segundos De sonar en la X Tu nueva canción Obviamente de todas las canciones De Juan Gabriel está en tu nueva producción Aquí tengo el CD, lo tengo aquí ¿Cómo te sientes que Vas a sonar perfectamente Para que el público vea que estamos haciéndolo Y vea lo que va a pasar Señores, estamos Para que vean que lo que prometemos va India, escucha esto Aquí nos vamos, nos vamos India, muchas bendiciones Muchas cosas ricas, eres genuina Como preguntamos en la X Esta es tu casa Gracias, gracias y los quiero mucho Y para mí pues Es un privilegio Poder volver Tener vida Estar aquí con ustedes Y poder estar con ustedes Como siempre Como somos familia Como decía yo Y que te perdonen Cuando estés en dúbida En la farmacia Como dijiste Eso no le molesta a nadie Si no te pones tú Y no eres burico Si me ves así Te vas corriendo No te pones tú No te pones tú No te pones tú No te pones tú CC por Antarctica Films Argentina